Muy bien, ¿cómo están? ¿Ya listos para partir? ¿Los vamos a ser breves? No, yo quiero agradecer a los trabajadores de la empresa Royal Cabinet por recibirnos en su lugar de trabajo al sindicato La Crom que está apoyando a los candidatos unidos por Baja California yo quiero decirles que yo soy tijuanense nacido aquí en la colonia Altamira hace algunos años y me da mucho gusto porque por ahí alguien me dijo oye Morras, que a ti te gusta la carpintería sí, en efecto me gusta la carpintería y yo he hecho trabajos de carpintería y yo los felicito primero por la calidad del trabajo que tiene la empresa porque esto permite calidad de exportación y eso es cuando el senador Ernesto Cordero yo era diputado federal nosotros trabajamos mucho por el régimen de la industria pues hoy lo vamos a ocupar para que nos apoye con la reforma de la ley federal del trabajo que nos apoye con el régimen de la industria maquiladora para que más empresas vengan o para que incluso se amplíen las líneas de producción con artículos que puedan tener mayor valor agregado y que se puedan exportar a Estados Unidos a Europa y por qué no decirlo a Oriente pero para eso también quiero decirles que a mí me queda bien claro cuál es la tarea del próximo presidente municipal la tarea es facilitar a la población el que pueda trasladarse de su casa al trabajo en el menor tiempo posible y al menor costo posible y con la mejor calidad nosotros hace una semana presentamos el mejor plan de modernización del transporte que permita que de un punto a otro sea más económico en un camión moderno y eso lo vamos a empezar a partir del próximo año del 2014 porque llevamos muchos años administración tras administración y no se ha podido corregir el medio del transporte y lo tenemos que hacer ya urge hacerlo y quiero decirles que tengo yo el apoyo de nueve de doce empresas masivas del transporte público para hacerlo esa es una realidad ayer estuve yo con madres que operan las estancias infantiles que son autoempleadoras que condicionan su casa para hacer estancias infantiles para los hijos de los trabajadores y yo les dije el municipio va a apoyar este programa para que se empleen mayor número de estancias infantiles en los lugares en donde vive la madre trabajadora para poder trabajar trabajar más tranquilos por otro lado también quiero felicitar a la empresa de veras muchísimas felicidades a la empresa Royal Cabinet porque saludé a varias madres solteras que me lo comentaron y quiero decirles que allá afuera hay muchas madres solteras que me dicen no encuentro trabajo porque no me quieren emplear y lo que yo les dije es precisamente hay empresas en la ciudad que si apoyan a la mujer trabajadora porque tienen la doble responsabilidad de ser proveedora de su hogar y aparte ser madre para educar a sus hijos entonces tenemos que replicar lo que la empresa y el sindicato vela por sus trabajadores para que este tipo de beneficios lleguen a más empresas que hoy no están llegando por eso se necesita mucho corazón y yo le decía aquí a la gente que se respira un buen ánimo un buen ambiente los felicito sigan así y quiero decirles que cuenten con el respaldo de Alejandro Monraz como presidente municipal y aquellos que jueguen fútbol el fin de semana van a tener al principal aliado en deportes porque yo soy deportista y me encanta trabajar con las ligas trabajar en las unidades deportivas para poder emprender nuevos torneos y que haya más competencia más competencia y que haya